Somos la conciencia de tu sector, somos el corazón de cada barrio, somos Invasión Urbana TV. Bienvenidos a tu programa Invasión Urbana TV Radio. Hoy tenemos aquí nuestro invitado, como siempre, al licenciado Felipe Abogado, con quien él estará compartiendo su segmento, hablando de derecho y más, y mucho más que derecho. Eso es el licenciado Felín. Gracias hermano, gracias, para mí es un gran honor acompañarle aquí en cabina, en un programa tan visto como este, el cual hoy traemos mucho contenido para nuestro público. Que nos siguen. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué le puede pasar a Roche? ¿O qué es lo que hay? ¿Se está moviendo en el ambiente? Bueno, realmente hay que esperar, debido a que por lo pronto lo que hay es una imputación en su contra. A más de la imputación existen unos rumores, producto de las redes sociales. Las redes sociales se han encargado de querer muchas veces emitir juicios de valores o presionar el tren judicial. Sin embargo, el Ministerio Público es el que está a cargo de hacer una exhaustiva investigación sobre el proceso. Eso lo entiendo perfectamente, es lo correcto, pero lamentablemente las redes sociales condenan o salvan, y ahora mismo lo están condenando las redes sociales, y están también condenando a la menor, y otros la salvan a ella por cuestión de situación económica o lo que sea. Las redes sociales pudieran dar un despertar de un hecho que realmente no se haya dado o haya salido a la luz pública, pero, ¿qué resulta? No son parte del tren judicial, eso es competencia de la justicia. Sí, sí, pero como tú mismo lo dijiste, las redes sociales pueden mostrar cosas que no han salido a lo público. ¿Puede el Ministerio Público auxiliarse de las redes sociales para esas situaciones, para poder buscar información, para que las redes sociales muestren, tiren a la luz pública las cosas que han ido pasando, que el Ministerio entienda que no tiene en sus manos? Bueno, por rumores no se imparte justicia. Simple y llanamente, si existe una evidencia, por ejemplo, como un video, una foto, donde puedan sustentar la investigación del Ministerio Público, pues eso sí colaboraría con el proceso. Por un simple rumor, realmente, se pudiera quedar en lo que es una investigación. Pero si, producto de la investigación, el Ministerio Público determina que el tal rumor no se cometió el hecho, no se... ¿Que fuese un rumor? Correcto. Bueno, entonces, el caso no pasaría de ahí. De un simple rumor, y eso quedaría única y inclusivamente como un aspecto de redes sociales. Sin embargo, si el hecho se llegó a concretizar, mediante la investigación que pudo haber hecho el Ministerio Público, bueno, entonces, ahí sí, se deberá el Ministerio Público presentar una acusación en contra del imputado, y, pues, el tribunal, mediante un juez, se pronunciará, se reconocerá, en el caso de Adelie, de Oviedo, el mejor conocido como Rochi-RB, ya en este caso, se procede a conocerle lo que es una medida de coerción, y así sucesivamente, tendente a lo que el juez entienda, ya sea de tres meses, seis meses, o doce meses. O pudiera ser, si el caso es complejo, producto de la complejidad del proceso, dieciocho meses. Entonces, ok, esa parte la entiendo y la comprendo, pero no la dijeron, es decir, en el sentido de que, si, como ha pasado anteriormente, que las redes han mostrado, han desnudado a algunas personas de algunos actos que han hecho, en este caso, yo entiendo, licenciado, yo entiendo, que si el Ministerio Público, entiende de que, lo que tiene a manos, no es suficiente, y entiende que una medida de coerción, de tres meses, es lo que le toca a él, pero, ¿por qué? Porque no tienen las pruebas suficientes. No, déjame ayudarle ahí. Realmente, no está en las manos del Ministerio Público determinar de la medida de coerción. Él, simple y llanamente, hace la solicitud, y el juez es que impone la medida de coerción. Ok. Son dos cosas muy diferentes. El Ministerio Público pudiera solicitar seis meses, y el juez entiende, también, que se le pudiera variar, en cuanto a la solicitud que solicite hace el Ministerio Público, y dar una garantía económica, mediante presentación periódica, también puede hacerlo, para el juez facultativo, en este momento. Entiendo perfectamente, gracias. He aprendido algo más de, hablemos de derecho. Gracias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la joven descarga a Rochi? Porque ella está hablando, y está diciendo, que Rochi no le hizo nada, que él solamente la ayudó. Pero, aparentemente, ellos están buscando, un medio de negocio. O sea, están buscando, un medio económico, para satisfacer sus bolsillos de este. Bueno. Nos hace una pregunta, un poco comprometedora. Esa no es la voz en la voz. Sí, realmente, es un caso por el cual, contestando su pregunta, de que la menor tiene un tutor, o tiene su madre, y en este caso, la menor no tiene la capacidad, jurídicamente hablando, para llegar a una negociación, ni por parte del Ministerio Público, ni mucho menos, dentro de ella, y a Derli Oviedo, mejor conocido como Rochi. Pero, perdón, perdón, perdón. Terminando la idea, como relacionado a la pregunta de él, ¿qué implica en eso? Que, ello hay, un certificado médico. Entonces, como hay un certificado médico, emitido por el médico de élita, se va a determinar, si hubo o no hubo. Ahora bien, la ley es clara. El artículo 335 del Código Penal, 352, establece de la manera tal que pudiera ser, asumir alguna responsabilidad, que no es el caso. El 330 también. Pero, ¿qué implica? Ahí no hubo solución. No hubo agresión. Derrochi hacia ella. Entonces. Eso se dice, se dice eso. Pero, supuestamente, la mujer derrochi, la mujer derrochi, supuestamente, supuestamente reclutaba. La demente. La demente. Reclutaba más chicas de su entorno, de sus edades, o sea, igual menores, para llevarla a lugares donde rochi estaba frecuentando y compartir a su manera. Eso es organizado por ellos dos. Por ella. Y rochi. ¿Usted me está haciendo una pregunta para que me refieras al tema? Claramente, claramente. Pero, ¿dónde voy es? ¿Dónde voy es realmente? Supuestamente, se habla de violación. Pero no se confirma que fue una violación. O sea, se habla de acoso. Se está hablando fuertemente de cosas que realmente no se han confirmado. Pero, en sí, si la menor fue violada, ¿cuál sería la pena para rochi? Miren bien. Realmente, no hubo tal violación. Debido a que la misma joven, en una declaración que dio en una entrevista que le hizo este joven que tiene un programa en YouTube Capricornio, ella dio unas declaraciones de que desde los 15 años de edad ella participó en un en una cuestión de esas donde le llaman barro, cabareo, y se prostituyó. Entonces, eso implica que si en caso, como se dan los rumores, estuvo con rochi, no era virgen. Ahora, por otro lado, la única culpabilidad de si hubo contacto, si hubo contacto de ella y rochi, la única parte en que incurría rochi es por la edad de que ella tiene 16 años y rochi es una persona adulta. Entonces, pero, aún así, si rochi acepta en casarse con ella, si no tiene compromiso, si ya no está dando un matrimonio con otra mujer, si acepta casarse con ella, bueno, automáticamente no habrá culpa porque habrá un convenio dentro de ello que ella tiene 16 años. Ahora, ¿qué implica eso? Ahí sería que él pagara la culpa de por lo que no, automáticamente no hay proceso si se casa con ella. Ya no hay proceso, no hay tal violación, ni hay la situación aquella, ni la seducción, ni la seducción. ¿Y qué usted pide? Porque cuando viene a ver, prefiere quedarse preso que casarse con ella. No, porque se debe casar y que va a su casa. No, 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 hay algo que uno no quisiera poner como quien dice al conocimiento de él o de sus abogados y es que eso es un proceso que se puede hacer. Le voy a poner un ejemplo que ustedes quizás lo saben pero si en el ámbito laboral un menor de edad con 16 años puede laborar con la autorización de su padre y su madre establecer un contrato de trabajo ¿por qué no se puede casar? Ahora, entendemos que la ley lo prohíbe lo prohíbe pero habrá que legislar sobre ese asunto porque no puede ser que sea bueno para una cosa y malo para la otra. Permiso, para concluir ya con esa parte ¿cómo es posible que un menor de edad con 16 años se les pueda dar también una licencia de conducir o un carnet de conducir para conducir acompañado ¿verdad? No lo mismo de... Sí, pero lo que estamos hablando que las leyes las leyes de nuestro país la República Dominicana son la misma y si son la misma entonces lo que hago la comparación es para que podamos deducir de la facultad que tiene un menor de edad con 16 años que puede laborar es permitido ante el Ministerio de Trabajo Sí, sí, yo entiendo eso licenciado lo que yo no comparto porque una cosa es laborar tener un trabajo trabajar en una empresa lo que sea pero el que ella labore yo creo que el término de que si tiene sus padres o tutores y esas personas lo que quieren es sacar beneficio de ella en el caso como dice nuestra voz no no es casarse lo que ellos quieren que pase es dinero lo que quieren es negocio porque yo entiendo de que si ella está en ese mundo de hace tiempo entonces para qué querer ponerla a ella como como una víctima ella dijo que ha trabajado con dos o tres cabarellas bueno realmente le voy a hacer que ha dado puñalaito la vaina le voy a hacer un comentario que no deja de ser jurídico si con esas declaraciones que ella dio de su anterior vida entonces para llevar a cabo un proceso judicial en contra de Adelie Oviedo en ese sentido el ministerio público tiene un amplio trabajo que sería hacerle una entrevista a ella un interrogatorio de que ella le dé los nombres de todos los demás que han estado con ella y someterlo a todos y donde ha trabajado se ha trabajado en cabaret si solamente si solamente se procesa Adelie Oviedo eso implica que entonces aquí hay algo entre yo creo que yo creo que si yo creo que si esa muchacha empieza a hablar de nombre a mencionar a mencionar a mencionar hasta ustedes hasta ustedes ella hizo mención que estuvo en un hotel estuvo en esta día y con alguien compartió y estuvo también bajo los efectos del alcohol entonces como es posible de ella ya dio nombre de esa persona que no me atrevería a hacer mención aquí solamente ella tiene la facultad de hacerlo por lo pronto yo creo que esto es un proceso que realmente se le va a tener que buscar una salida por la forma conciliatoria porque ya poder a que Rochi pague toda esa culpa que todo lo haya hecho tal como dice la ley que de uno a cinco años si se comprobara de que hubo tal violación que violación no ha habido no ha habido porque ni siquiera ella lo lo expresa si hay un punto también y es lo que dice una de las mujeres de Rochi la tal como que ella se auto se auto nombra la demente que como ella busca a más menores hay que ver entonces cual es el la menóptica de ella de esa demente que es lo que ella le facilita a Rochi porque estamos ahora solamente hablando de esa joven pero según la demente no es una solamente son varias bueno usted puede estar por seguro que el ministerio público le llegará a todo el que tenga que ver con ese proceso y la tal demente que no la conozco solo la he escuchado he escuchado su nombre tampoco lo que le llaman así será un nombre callero es un sobrenombre es un sobrenombre ella misma se puso entendemos que el ministerio público también la va a procesar anda prófuga la demente anda prófuga en algún momento el ministerio público el brazo del ministerio público es bastante abarcador y en cualquier momento le echan mano si él entiende que ella tiene que ver con el proceso yo creo que debería yo no opino solamente yo digo lo mismo que yo escuché anteriormente de una entrevista que le hicieron a ella donde ella decía todas esas cosas ahora ministerio redes sociales vamos a trabajar ya ustedes saben donde la vean tírenla para adelante yo si le puedo decir a ustedes que Rochi tiene reúne todas las condiciones de que a él si en caso es de conocer una medida de coerción no ponerle la más gravosa sino que se le conceda una garantía económica tiene agarismo para eso es una persona una figura pública y no creo que haya por qué de que vaya a prisión para eso si yo creo que también estoy de acuerdo contigo y otra cosa cambiando un poquito la dirección del tema pero en el mismo área qué tú opinas sobre lo que está hablando Arcángel sobre Rochi es algo viejo son unas cosas que pasan pero yo entiendo de que yo veo mal la opinión de Arcángel que se que sabe la hermandad que hay entre Dominicana y Puerto Rico y creo que no es correcto de que él esté hablando de esa forma en contra de un Dominicano o hablaba en contra del Dominicano mira sobre ese particular ahí lo que reina es una tiranía dentro de lo que tiene que ver con el género urbano no es un aspecto meramente jurídico no es un aspecto que tenga que ver que uno o el otro que vayan a tener un conflicto de agresión física sino más bien es una búsqueda de rating a nivel de publicidad de las redes sociales es algo extraño porque realmente realmente Arcángel Arcángel es un profesional de los medios y yo estoy claro que él él es lógico que tiene conciencia de que ese caso todavía no está terminado o sea ya no está finalizado no está concluido para él dar a conocer de que él confirmando violó a esa joven entonces yo creo que se le pasó un poquito la mano se le pasó la mano como le acabo de decir cualquiera declaración que dé Arcángel por las redes sociales pues su público sus seguidores automáticamente se van a interesar por saber o por ver qué fue lo que dijo Arcángel entonces no es más que una situación de redes y eso se quedará único y exclusivamente en redes eso no afectará a las relaciones que hay bilaterales a nivel internacional con Puerto Rico no afectará en nada a Puerto Rico y la República Dominicana eso es un aspecto meramente en el género publicitario solamente el nombre el nombre que suene los nombres eso es publicidad se podría decir porque cada acción trae una reacción mira un ejemplo la reacción que pudo traer que Arcángel comentara de eso por ahí está este muchacho ya que hasta una tiradera le hizo a Arcángel como que se llama este muchacho el que le falta el diente es que le falta el diente como que se llama el Napo 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 bueno si entonces ese muchacho tiene su su vaina ya le hizo un tema y todo y anda un juidero con eso ahora mismo buscando hay un sonido haciendo sonido también en base a defender a Roche o a los dominicanos es red es red es red es red pero en definitiva nada de eso pasará ahí eso no pasará ahí no es una situación que afectará a la República Dominicana esperemos que no yo creo que no yo creo que no eso es como dijimos anteriormente eso es meramente promoción publicidad nada más si ustedes pueden observar todas las todos los medios de comunicación realmente han estado lamentándose con esa situación que le ha estado una situación de escándalo que le ha estado sucediendo a Roche y a Rene nadie se está alegrando de eso porque es un joven emprendedor que realmente en algo beneficia a la República Dominicana porque paga impuestos exacto paga los impuestos y esos impuestos van a beneficio de nosotros mismos así es amigo ha sido todo un placer un honor para nosotros haber compartido con ustedes que ustedes disfruten de este su programa Invasión Urbana TV Radio ahora solo nos queda para finalizar que nuestro amigo el licenciado Feli de sus redes sociales que sé que ustedes están esperando con mucho gusto claro yo soy el licenciado Feli Valdez en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook e Instagram ahí me pueden conseguir y ya ustedes saben no dejen de sintonizar este es su programa gracias bendiciones gracias gracias de verdad por invitarme a su programa Invasión Urbana TV Radio le mando un saludo a mi gente de Estados Unidos a mi gente de Europa a mi gente de Italia le mando un saludo también a mi gente de Chile Cari Unigénito represent Merengue Urbano así que dale de eso aquí en Invasión Urbana TV Radio Unigénito así que el lomo y la puerta a la feca el mundo ruling pil de mala que está ahí estamos estamos todo el mundo loco estamos todo el mundo loco y aquí nadie está tranquilo si no te lo goza gozo mi estilo y es verdad que las dominicanas no saben ronca si tú a ella le gustas te ponte tú a matar nosotros disfrutamos lo loco no nos acabamos en el acto porque estamos estamos este teteo no acaba gozamos esta mañana nunca falla estamos Rulín andamos con la tabla corta aquí los todos los tenemos de medalla aquí manjamos la playa y si te pones de chivazo si te callas estamos Rulín estamos todo el mundo loco loco estamos todo el mundo estamos todo el mundo todo el mundo todo el mundo cari Unigénito yo back a la music no no todo el mundo vete a si jodeo ya no cojo otro tema vamos quedando como quedo el pop baby díselo oye siente la arena morena que estamos en el party en el agua no hay pena pena dale que la rumba está buena y ese booty tuyo me lo como decenas sigue moviendo de tu cadera que lo que quiere levantar con foco se le va le va dale que la noche lo espera y esta multitud se desespera vamos nos quedamos esta mañana no me importa mi banda si no llego vamos andamos loco 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 andamos loco vamos oye y yo soy la representación del merengue del lujano callos del lujano el del teteo no acaba gozamos hasta mañana nunca falla andamos andamos con la tana cuesta aquí los todos los tenemos de medalla andamos aquí bajamos la playa y si te pones de chivato se te calla andamos loco 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 andamos loco 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 loco